Muchas gracias al sociólogo don Claudio Reyes. Bien, tenemos tres preguntas que han enviado ustedes. Una al abogado señor Nogueira, otra al diputado Gutiérrez y otra a todos. Parto por el abogado señor Nogueira. En su propuesta, el intendente electo nomina a los seremis. ¿Cuál es la relación de estos con su ministro? ¿Quién le paga el sueldo? ¿Cómo y quién cautela el cumplimiento de las políticas públicas de país versus región? Bien, en este sentido lo que señala la comisión, yo no me apropio de lo que es colectivo, y que es una elaboración conjunta y unánime de la comisión. Yo soy para esta ocasión simplemente un vocero de ella. Lo que plantea la comisión es la existencia de secretarios que son una especie de ministros del ejecutivo regional. Vale decir, es el símil a lo que ocurre en el gobierno nacional. Existe un presidente de la república y existe un equipo ministerial que tiende a desarrollar las políticas y son los colaboradores directos e inmediatos que son los secretarios regionales que son los secretarios regionales que son los secretarios regionales. En este caso, los secretarios regionales cumplen esa función estando encargados de cada una de las áreas en las cuales el gobierno regional va a tener competencias. Desde este punto de vista, esos son los secretarios regionales. Y además de los secretarios regionales, que son la especie de ministros del ejecutivo regional, van a existir los jefes de servicios. ¿Qué jefes de servicios? Los servicios que se han descentralizado y que por lo tanto corresponden al ámbito del gobierno y la administración regional. Por lo tanto, en este sentido, no podemos seguir con la expresión de Seremis como secretarios regionales ministeriales, porque esos son secretarios regionales ministeriales ¿de quién? Del gobierno central y de los servicios centrales, no del gobierno propiamente regional. Tenemos que salir de la idea de que el intendente es simultáneamente gobierno interior y ejecutivo del gobierno regional. Eso se acabó, ¿no es cierto?, en esta fórmula. En esta fórmula, el intendente es el ejecutivo del gobierno regional. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, se va a coordinar con el gobierno central, ¿no es cierto?, y por lo tanto con los delegados presidenciales a nivel de las distintas provincias de la correspondiente región. Pero, en definitiva, lo que es el ámbito de la administración desconcentrada en la región es de manejo de esos delegados y no del intendente. Por lo tanto, tenemos que establecer con claridad la diferenciación entre lo que es la desconcentración de la administración central y lo que son los servicios descentralizados del gobierno regional. Por lo tanto, mientras no entendamos que ha cambiado la perspectiva y la lógica de operación, no vamos a poder trabajar bien esta diferenciación. Lo que yo quiero es que se entienda bien esta diferenciación que una cosa es el gobierno interior y otra cosa es el gobierno regional. Muchas gracias, abogado Nogueira. Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez. Los políticos locales o la política local, ejemplos, alcaldes, gobernadores en Tarapacá, es muy mala, populista y caudillista. ¿Es recomendable su autonomía? ¿Cómo mejorar la política? Una pequeña pregunta al diputado Gutiérrez. Bueno, los que creemos que la respuesta a los problemas de la política no basta con decir que no es la política. Yo creo que la respuesta es la democracia. A los problemas de la democracia, más democracia. Y efectivamente, gran parte de las autoridades que tenemos hoy día son autoridades sin nada, aquí hemos tenido el cuestionamiento. Y efectivamente también con las autoridades elegidas por el ciudadano. Pero, ¿y qué nos queda? Si no confiar nomás que el ciudadano disierna al momento de efectuar la votación. Pero yo soy confiado de que, tengo la confianza de que descentralizar y elegir las autoridades regionales es el camino para ir terminando con estas malas autoridades y para ir empoderando más al ciudadano en los derechos y deberes que tiene. Yo creo que el otro camino sería justamente el que estamos haciendo ahora. que nos designen las autoridades porque justamente se desconfía de que el ciudadano puede elegir bien. Yo creo que podemos equivocarnos. Pero es preferible que nos equivoquemos en un juego democrático que en este juego de niños que nos designen las autoridades centralmente y al final del día también resulten igual de malas. Así que yo creo nomás que Trapacá no es tampoco... Es una de las regiones donde hay inconvenientes. Yo creo que si vemos las autoridades regionales en varios lugares pasa algo similar. Y no quiero que quede como Trapacá el único lugar donde las autoridades eventualmente designadas no cumplen con su deber y hacen lo incorrecto. Pero yo sigo confiando de que la democracia es la solución a los problemas de la política. Gracias. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al Ministro Secretario General de la Presidencia, Jorge Insunza. Le agradecemos su presencia aquí. Quiero señalar que el Ministro ha tenido la gentileza de concurrir su tiempo, como ustedes comprenderán en estos primeros días extremadamente escaso. Y por eso yo le voy a pedir excusa al público y a quienes nos acompañan hoy día en relación con aquella pregunta que estaba dirigida a todos los panelistas. Porque es una pregunta que es similar, la voy a leer, para que ustedes se den cuenta, es similar a la que efectuaron, efectuó otro participante, al abogado Nogueira. La pregunta decía, se dijo que los Ceremis continuarán como colaboradores del Intendente Electo. Hoy son desconcentrados. ¿Seguirán igual? ¿Serán descentralizados? El abogado Nogueira ha respondido esa pregunta y yo le pido la licencia a la Asamblea para que podamos inmediatamente pasar al final de este gran, gran panel y de este gran seminario, felicitando especialmente a los organizadores y señalando que los niveles de consenso que se han expresado aquí en relación, primero, con la voluntad de descentralizar, pero también en relación con los contenidos del proceso descentralizador han sido absolutamente notables y que el debate solo podrá enriquecer y perfeccionar los dos proyectos de ley y aquellos que el Ejecutivo todavía tiene que mandar sobre rentas regionales y sobre la forma de elección de los intendentes en un sentido muy positivo, creativo y mejorador de estos proyectos, especialmente encaminados en el orden de las propuestas que ha hecho aquí el abogado don Humberto Nogueira. Y decir que además de la voluntad y de los contenidos hay un clamor de las regiones que esperamos tanto en las cámaras, Cámara de Diputados y Senado sepamos responder a ellas y especialmente también en el Ejecutivo que es colegislador con nosotros. Con esos auspicios, con esa esperanza y con esos deseos pasamos a darle la palabra al Ministro Secretario General de la Presidencia, Jorge Insunza. Si quiere interviene desde acá o desde la tribuna. Adelante, ¿hay un lugar donde? Nosotros bajamos y dejamos al señor Ministro interviniendo.